¡No! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Va a creer los pájaros! ¡Como que riendo estaba, mamá! ¡Qué horrible! ¡Son pájaros! ¡Va a creer pájaros! ¡Son tan sacrificantes! ¡Sí! Cuando una pajarita le está metiendo el cosito así. ¡Yo le pude cagarle a la cabalera! ¡Pero duro! ¿No? ¡No crees que es fácil! ¡Máginate! ¡Yo le pude cagarle en medio! ¡Mire! ¡Cabale! ¡Ay, no! ¡Ven chítale! ¡Pero dígale que le regale un chorito de rachita! ¡Ya, no en serio! ¿No? ¿Por qué le pude? ¡No le pude! ¡No le pude! ¡Está echándose de bajar a la cabalera! ¡Ah! ¡Está echándose de bajar a la cabalera! ¡Mir mal que tenga sus choritos! ¡Y si se los dañara la pincón! ¡No le pude! ¡Ya te va a decir a la cabalera! ¡Ay, qué chas, mi amor! ¡No te aturáis mucho! ¡No le pude! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡No me ando! ¡Me ando! ¡No me ando! ¡Si ando aquí! ¡Ah, cagando! ¡No! ¡No me ando! ¡Ay! ¡Ay, me ando! ¡Ay, me ando! ¡Ay, me ando! ¡Qué pasa! ¡Pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Si ando aquí a vida! ¡No me ando! ¡Uf! qué bonito está aquí para cuando viene a veces uno descansar un ratito y mejor adiós mire, ahí viene un bicho pues sí pues sí entonces entonces aquí después de andarlos allá los llevaron a comer torta, los pusieron en suspenso de ahí nos fueron a hinchas a jalar por allá no hombre, ¿a dónde nos han dado metidos ahora? y todavía no tienen hinchas a jalar oye, lo que falta y lo que falta todavía así que espero que no creo que no va si los que nos quieren a nosotros van a estar viendo siempre vamos por allá ahí están ahí están si, 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 han dejado un ganchito pase, pase mire, ve a mí se me hace que aquí hubo algo ahí es aquí y este ganchito creo que bien fuera si me cae de abajo o me subo aquí no, me va a caer vamos por allá ay, voy a caer siempre te dije la curiosidad aquel día vimos uno yo nunca te dije la curiosidad o sea, siempre he pasado quizás por mucha emoción que traigo que quiero ver un nunca, nunca he visto uno es como un pantano eh mamí dice que le den ya en política quiero a todos vamos a ver que dice el que ha dicho si, porque si, no te va a quebrar la picha quiere ni hacer piso pero tiene miedo con la gasta si hay que salir ah no víctor eso es peligroso si, ahí sale por eso tire mi amigo y me agarra me quieren me va a cortar el espíritu yo soy mía, mía no tengo dueño porque yo soy mía, mía yo no tengo dueño yo no tengo dueño porque soy mía, mía y en esta vida yo soy mía, mía porque yo no tengo dueño porque yo soy mía, mía ese género nunca lo he podido bailar yo soy mía, mía yo soy mía, mía mira la, mira la buena mira la buena y la buena yo siento que me voy, te voy ay, te pate mira la que se yo que hago la agarra ay tembladera la agarra que hiciera si te caerra pati nada ya, nada yo me, yo que me muriera quizás ahí, ahí me dará un infarto ¿sabe por qué me dieron más miedo? porque, no sé, abajo, abajo se mantienen los. ah, los hartos y yo caer ahí abajo imagínense que me hacen cachada ay no adiós, que lo vaya bien Supuestamente dicen que tiene que ser bulla usted Bulla chapalear duro ¿Para qué? Para que venga Hay bastante gente Ellos no les gusta Ellos se atacan, atacan a uno ¡Me voy a tirar! Tiene que ser bulla Yo no voy a ser bulla, bulla ahí Sí, con ella tiene que ser bulla ¿Cómo ustedes? Ustedes tienen chacuaco ¿Cómo? Chacuaco Chacuaco, eh Oye, oye ¡Pati! ¡Pati! ¡Jer! ¡Gana Mayeli ya! ¡Me vas a llorar! ¡Me da pánica la Mayeli! ¡Víctor te amo! ¡Víctor te ama! ¡Víctor te ama! ¡Víctor! ¡No! ¿Y qué sintió que yo me había ido por allá? ¿Qué sintió? ¡Se le iba la tiros seca y... ¡Ay, ahora pa' bajarme! ¡Ahorita voy a trabar el puente! ¡Jaja! ¡Despájame lo puente! ¡De acero! ¡Ella la va a trabar! ¡Este volado como lo hicieron Eterno va! ¡Bueno querido que esta vez Eterno no! Eterno no, pa' pero... ¡Ajá! ¡Pero que no se cae tan fácil! ¡A los que hacían antes! ¡Ajá! 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 Los chinos los tiene que... pero thereales a donde se llengan el arranque. O sea son ingenios. O sea son genios pues. Tienen una tecnología que... a ver cómo es que hacen esto. Por eso... ese es el segundo país que yo quisiera visitar. China... Yo, China dicen que es... A claro... Yo estamos unidos no mucho, pero... No, yo estamos unidos no. Pero China, me gusta... ¿Qué cultura tiene? Una cultura tan misteriosa que tiene China que... Bonita de conocerla. De las personas que le gustan las cosas misterios, las personas que le gustan como ir más allá de lo que dicen. Va por la pati, la pati sí. Tiene un concepto de lo que a mí me gusta también. Es que... ¿Ya sabes dónde va? No sé, todos están unidos. No, es de lo común. Hay edificios, carros, tecnología y todo. Pero China tiene algo que... ¿Ya sabes lo que yo quiero explicarle? Imagínese ir a... Entrás a la cultura china y nunca vas a ver qué es lo que más hay. Tras de eso. Porque tal vez de tanto... Es como Roma. Roma tiene una historia que... De una y una y una, tras de una cosa y otra. Y va abriendo hoy este libro y este libro la va a llevar a otro. Y es una cultura... Bien, Marina.